¡Saltan los 22 protagonistas! ¡Vaya tarde de radio! ¡Vaya tarde del rayo vallecano! ¡El centro! ¡Fuera! ¡Se va ante el momento! ¡Bufandeo ahora mismo! ¡Los afirmadores que están en el estadio de Vallecas! ¡Todos con bufandas al aire! ¡Y así suena el estadio de Vallecas! ¡No es roja! ¡Puede ser roja, eh! ¡Eso es roja! ¡Era el último! ¡Mira, le está diciendo que no! ¡Le está diciendo que no es el último! ¡Fuera en directo la vida pirata en unión rayo en el trago final del partido! ¡Y mira, ya suena las armas Ruiz de la guerra de Vallecas! ¡Absoluto ambientazo y la gente muy enchufada cantan a las armas! ¡Somos de la guerra de Vallecas! ¡Unión a la guerra de Vallecas! ¡Corto! ¡Gol! ¡Buenos! Porque cada partido del rayo es un acontecimiento Emocionate en Unión Rayo Desde el próximo 19 de julio Con todos los partidos de pretemporada del rayo Y con la última hora de los fichajes rayistas Pido, amigo, favorito de la guerra de Vallecas Pido, amigo, favorito de la guerra de Vallecas ¡Gol! 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 ¡Gol!